Amigos de Radio Turquesa, yo soy Alexis Cahuil y estos son los hits del momento. Fíjense que la casa juguetera Mattel ha decidido homenajear a la reina Isabel, debido a que ha estado en el trono durante 70 años. Se dice que la muñeca tendrá el rostro de la monarca y llevará el peinado original con el cabello corto y las canas blancas. Entre las características, la Barbie cuenta con un broche de la jaretera, que es parte de la decoración más alta y que solo ella y 24 personas más tendrán. Esta muñeca saldrá a la venta próximamente, pero únicamente las podrás conseguir por internet. Cambiando de tema, en la segunda noche del palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2022, se presentó el cantante mexicano Karin León, quien lamentablemente junto a su equipo sufrió el robo de una computadora, que es su pieza fundamental de sus componentes. En el video que circula en redes sociales, se escucha a un vocero pidiendo a los asistentes regresar dicho equipo. Todo esto minutos antes de que iniciara el concierto. Finalmente, el día de ayer, 21 de abril, se realizó la séptima edición de Los Latin Amas, en donde la ganadora de la noche fue Karol G, quien a pesar de que no asesió a la ceremonia, fue reconocido con cinco nominaciones. A su vez, Bad Bunny también fue acreedor de dos premios, que fueron Sencillo del Año y Artista Favorito Masculino, destacando de esta forma que el género urbano sigue rebasando fronteras y que hoy en día está más presente que nunca. Hasta aquí los hits de momento. No olviden compartir el video y seguirnos en redes sociales como Radio Turquesa.